Cuando menos me lo esperaba Llegaste tú, dando luz a mi vida Reparando la herida de mi corazón Poco a poco empecé a quererte Y sin dudar, te entregué mi cariño Sin pensar que el destino me lo iba a cobrar Hoy descubrí tus mentiras Tú tan solo fingías hacerme fiel Pues me di cuenta que tenías otra mujer Así que márchate por favor No me castigues más La careta se te cayó Ya no me puedes engañar Y aunque hoy me digas Que soy tu vida ¿O mereces mi amor? Ahora pues Y no No mereces mi amor Mentiroso Hoy Hoy descubrí tus mentiras Tú tan solo fingías hacerme fiel Pues me di cuenta Que tenías otra mujer Así que márchate por favor No me castigues más No me castigues más La careta se te cayó Ya no Ya no Ya no me puedes engañar Ya Que hoy me digas Que soy tu vida No mereces mi amor No mereces mi amor No mereces mi amor Gracias.